Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a hacer un vídeo especial, ¿vale? Como estáis viendo, ¿de acuerdo? Estáis diciendo, uh, Sword, uh, this is a motherfucking desktop, what the hell? Sí, esto es, uh, es mi escritorio, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy es a llevar Dragon Quest XI edición definitiva S a un peldaño superior, añadiendole cosas con mods. Y vosotros estaréis diciendo, mods, no soy programador, Sword, fuera de mi vista, no. Bueno, esto es muy, muy, muy fácil y, bueno, no sé si os sabéis, hará aproximadamente un año, mi PC hizo, puf, y de repente dejó de funcionar. Y total, perdí absolutamente todos los vídeos que tenía Dragon Quest XI y todo el juego, todo lo que tenía hecho. Lo he ido jugando poco a poco, quería jugarlo y cuando acabáramos Dragon Quest VIII, retomarlo, ¿vale? Porque era una guía que me estaba encantando. Y dije, um, vamos a ver por Nexus Mods, a ver si veo un par de mods sobre tetas, ¿no? Y veo muchos mods, así que hay muchos mods sobre tetas, ¿vale? Pero hay otros mods, 10 en total, que han mejorado mi experiencia dramáticamente en Dragon Quest XI edición definitiva S, ¿vale? Esta es la edición de Steam, ¿vale? No sé si funcionará en otras ediciones, pero creo que sí, ¿vale? Así que, um, yo, vamos a ver, no apoyo la piratería, por supuesto, pero sería muchísimo mejor si lo utilizarais en Steam, ¿vale? Muy bien, antes que nada, ¿vale? Necesitáis 20 GB aproximadamente de disco duro extra, ¿de acuerdo? Además de Dragon Quest XI, de todo lo que pesa, es decir, unos 30 GB más 20 más. Porque todos estos packs de mods van a pesar eso, es mucho, porque son mods de texturas, mods de cosas extra, mods de muy tochos, ¿vale? Muy bien, ¿y dónde están? Pues están justamente aquí, ¿vale? Son 10 mods, ¿vale? Que os pondré bajo la descripción, espero que no me tiren el vídeo, por favor, no me tiren el vídeo. Y os voy a decir exactamente cómo descargarlos, ¿vale? Vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí está la carpeta de Dragon Quest XI, Echoes Doom, de un pasado elusivo, no me acuerdo el puto nombre del juego. ¿Vale? Aquí está el juego Dragon Quest XI, ¿vale? Edición definitiva S, recordadlo, no funciona en ninguna otra edición. La normal no funciona en la versión de PC, no funciona. Pues vamos a ir a Content y a Packs, ¿vale? Como el pack de tu novia. Vale, perfecto. Y aquí son los 4 packs que nos vamos a encontrar, ¿vale? Estos son los packs principales, ¿vale? Estos packs son los packs que nos vamos a encontrar sí o sí. Son los packs donde está lo docho, ¿vale? Lo que viene a ser los ítems más tochos del juego, ¿de acuerdo? Porque hay algunos que pesan 11 GB, como veis 8 GB. Son los más tochos, ¿vale? Muy bien, pues aquí vamos a añadir los mods y es facilísimo añadirlos, ¿vale? Y voy a explicaros lo que hacen cada uno de estos increíbles mods, ¿vale? Estos mods son simplemente mods para cambiar los personajes jugables. Podéis jugar con todos los personajes del juego. Tremendo spoiler, ¿vale? Que nos acabamos de comer. Y aquí para gestionar específicamente algunos enemigos. Podréis poner monturas extra, hacer cosas extra, poner nuevos colores enemigos, bla, bla, bla. Pero esto también es necesario para cambiar las texturas de muchos de estos enemigos, ¿vale? Y finalmente, ¿de acuerdo? El que hemos anteriormente descargado. Esto es justamente lo mismo. Podremos cambiar las skins de los personajes jugables, como podéis ver. Está bastante guapo. Y podemos cambiarlas durante toda la partida, ¿de acuerdo? Si queréis jugarlo en paños menores, por ejemplo, también podéis jugar. Está bastante guapo. Pero esto significa simplemente, ¿vale? Para los siguientes mods, ¿vale? Para que se puedan instalar correctamente. Uno de estos es el más tocho, ¿vale? El que más pesa con diferencia. Aumentas las texturas una barbaridad. Y le dan un montón, un montón de definición al juego. Esto hará también que consuma bastantes más recursos. Así que imagino o espero que tengáis el PC lo suficientemente potente. Se nota de una manera bestial. En absolutamente todo. Todo, 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 todo. Es una locura. Como veis, le da muchísimo más color. Muchísima más... Eso, más resolución. Está muy bien. Smoother animations, ¿vale? Este es el que acabamos de descargar para hacer lo típico, ¿vale? Y lo que hace es que algunos ataques sean bastante más nítidos. Bastante más rápidos y bastante más holgados para ver completamente todo el combo. Es espectacular. Este lo recomiendo encarecidamente. Este también da muchas texturas a muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Como eso, más realistas al fin y al cabo, como podéis ver. Hace que todo sea más circular, más obitivo. Que brille muchísimo más. Este es genial. Este también es muy bien. Es muy bueno. Mira. ¿Veis? Esta es vuestra extra gorda. Y esta es la que vais a tener ahora mismo. Es increíble. Mira, mira, mira. Es apasionante. Este es muy, muy, muy importante. Muy importante porque da muchísimo, muchísima calidad a las texturas. Aquí es Project Rebuild. Y esto es para el equipo, ¿vale? Específicamente para el equipo. Hace que el equipo se vea muchísimo mejor, como podéis ver. Mucho más circular. Con los acabados muchísimo más acabados, ¿vale? Valga ser la redundancia. Y es espectacular. Se ve que flipas. Esta es una locura. Todas las armas se ven espectaculares, ¿vale? Y lo recomiendo encarecidamente. Como podéis ver, sí que se puede notar. Pero dentro del juego se nota 10 veces más, ¿vale? Este es uno de mis favoritos. Simplemente ofrece muchísima mejor vegetación. Muchísimo mejor densidad de cosas. Es decir, de medio ambiente, ¿vale? Como veis, aquí es la hierba cacrita. Y esta es la hierba full. Full HD. Dios, es loquísimo. Y también, como podéis ver, arbustos. Para que sean arbustos gordos. Está bastante tocho. Y también a muchas, muchas texturas. O sea, es una pasada. Este es una completa pasada. Se ve el juego muchísimo más vivo. Y este es uno que me ha encantado también. Simplemente en ciertos momentos al juego le da como toques extra, ¿vale? A Weather Revamp. Que de repente se pone a llover. De repente nieva. De repente se nubla. De repente... Y eso hace que, la verdad, es que el clima cambie. Y el juego también se note un poquito más especial. Específico. Mola que te caigas. Es una pasada. Esto es completamente soleado. Aquí en Nibelhum. ¿Vale? Que nunca está soleado. Y eso también mola. Porque en zonas que están completamente heladas también les pasa. Y como veis, aquí también... Esto es el desierto, ¿vale? Y está nublado. ¿Podrá llover? ¿Quién sabe? Y, chicos, el que más me gusta con diferencia... Higher Quality Music. ¿Vale? Este es impresionante. O sea, mejora increíblemente la música. Y lo único que tenéis que hacer... Es a sentaros y disfrutar de una música orquestral en vez de esa música sintética de... ¡Bien! Y vamos a necesitar tres mods específicos sí o sí. Que son los mods de Project Rebuild. ¿Vale? Player Character Models. ¿Qué asco me doy? Project Rebuild. NPC Character Models. Y aquí Project Rebuild Monster Animals Unmount. ¿Vale? Todo esto hará que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de ejecutar estos mods. Estos mods son muy fáciles de ejecutar. Simplemente es iniciando el juego. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vais a ir a descargarlos. ¿Vale? Y si tenéis Vortex, que es un ejecutador de descargas, ¿de acuerdo? Que te instala directamente los mods, bla, bla, bla. Esto lo recomiendo en otros juegos. En este juego no. ¿Vale? Vais a ir a Manual. ¿Vale? Y como veis, la página web dice que necesitéis documentos adicionales para que este se ejecute. Y son los documentos de Project Rebuild. Son tres documentos, como os he dicho. Este, este y este, este y este. ¿Vale? Como digo, vamos a darle a Download. ¿Vale? Pum. Le damos. Y tengo la cuenta free. Simplemente sí que tengo la cuenta de acuerdo a normal. ¿Vale? Hará un tiempo a Premium cuando estaba con Skyrim y con Fallout 4 ahí dando el tope. ¿Vale? Pero vamos con Slow Download. Podéis aportar también donaciones y bla, bla, bla. ¿Vale? Pues se ejecutará. Y como veis, aquí pone que tardará X segundos. Creo que se descarga 1,5 megas o algo así por segundo. Es bastante lento. ¿Vale? Muy lento. Y eso. Vais a descargarlos todos. ¿Vale? Yo, como no quiero esperar a que se descargue este. Vamos a este de Smoother Animations, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a descargar este Slow Download, que son solo 5 megas. Y se nos va a descargar enseguida. Y así os enseño lo que tenéis que poner dentro. ¿De acuerdo? De la carpeta. ¿Vale? Ya está descargado. Y como veis, está esto, Smoother Animations, ¿vale? Que es lo que hemos descargado. Pero está en Zip. Es decir, lo de dentro del Zip es lo que hace falta. ¿Vale? Que se llamará Pack Chunk 1. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues el nombre, si mal no recuerdo, Smoother Animations. ¿Vale? Ahora voy a proceder a poner todos estos mods, ¿vale? Dentro de una carpeta. Alright. Aquí están todos. Son los 10. ¿Vale? Suerte. ¿Cómo están? Muy bien. Pues desde Packs, como os he dicho anteriormente, que es la carpeta que íbamos a utilizar. Vamos a coger todos estos proyectos que he ido poniendo en esta carpetita. Y enseñaros específicamente cómo se usan. Vamos a coger los 2 y vamos a hacer... Y así se instalan correctamente. No es coña. A mí me ha servido. Y no hay ninguno que se detecte fallo con otro, no sé qué. Alguno que afecte directamente al juego, bla, bla, bla. Lo único que necesitáis es mucho espacio más, ¿de acuerdo? 20 GB más aproximadamente, porque es una locura. O sea, este de 4K son 11 GB. O sea, por favor. Y va cuidado con eso. Y nada, chicos. Si iniciáis el juego, os recomiendo carecidamente que por lo menos juguéis en 2K. ¿Vale? Porque lo que se nota en 2K es una completa exageración. No tengo pantalla 4K. No tengo el dinero. Pero tendrá que ser otra locura, incluso más bestia. Así que nada, chicos. Espero que os guste muchísimo. Dentro de poco volveré a subir esta serie. Hay muchísima gente que la necesita. Que dice que es la mejor serie que ha visto de Brawl Quest XI. La continuaremos, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado. La like, favoritos, suscribiros, ¿de acuerdo? Y espero que disfrutéis de este juegazo, igual que yo. Hasta luego. Hasta luego.